Y amigos, estamos viendo de que ya en su momento, atención, Venezuela acusó a Israel de un intento de golpe de Estado. Miren esta noticia, dice Venezuela, dice el Mossad, estuvo detrás del último intento de golpe contra Maduro. Señor William Cárdenas, está claro de que se puede producir otro intento. Bueno, yo pienso que esto tiene más que ver con la utilización de esas amenazas por parte del régimen venezolano para tratar de, bueno, revestir la situación de Nicolás Maduro como de que está sometido a atentados constantes y permanentes contra su vida. Y el 99% de esos hechos son propaganda oficial. Pero, pero, obviamente que el Mossad y que el Estado de Israel tiene la mirada puesta. Ya cuando la embajadora da esta declaración y hace público esto, es porque ya ellos saben hacia dónde están apuntando. Ellos son conscientes de, como decía Zabache hace un momento, de lo que ha sido toda esta deriva en la que en Venezuela se ha apostado por ese mundo criminal. Organizaciones criminales que son integradas por terroristas que utilizan el territorio venezolano como aliviadero y refugio para cuando están siendo perseguidos en otros lugares, bueno, pues, se esconden allí en Venezuela. Y así como se esconden, van construyendo esas bases de las que ahora Israel está hablando. Pero es que hubo un momento en el que se estableció una ruta de conviasa que era Caracas-Damasco-Teherán. Vuelo de ida y de retorno en el que no viajaba prácticamente nadie. Solo de Venezuela hacia allá nadie. Y de allá venían terroristas, por supuesto. De Venezuela hacia allá lo que mucha gente piensa era que se traficaba con el uranio. A ese avión le hacían el mantenimiento aquí en Madrid, en La Muñosa. En La Muñosa. Y de la manera más normal, se le acondicionaba el vuelo. Venían las tripulaciones, dormían en Madrid y continuaban su viaje. Pero es una historia en la que ya Israel ha puesto su mirada.